No han sido multitudinarias, pero sí muy consistentes y argumentadas las inconformidades, sobre todo en el ámbito académico de la Universidad de Guanajuato, en contra del plan para reestructurar las pensiones del rector general Luis Felipe Guerrero Agripino. Ayer, por lo menos en dos espacios diferentes, en el campus Irapato-Salamanca y en Guanajuato capital, se mostraron algunas de estas inconformidades. Con una gran velocidad, el propio rector general Luis Felipe Guerrero Agripino informaba ayer, cerca de la medianoche, de un cambio en su planteamiento que busca abrirse más a las opiniones de la comunidad universitaria y también limitar algunos beneficios para altos directivos. Vamos a comentar el tema con mi compañera Kenia Velázquez, quien estuvo ayer pendiente de lo que se manifestaba en el campus Irapato-Salamanca y también con Carmen Pizano, quien en la capital del estado ha estado cubriendo este tema. Muy buenas tardes, Carmen, Kenia, ¿cómo están? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Carmen, vamos a empezar con lo que, las opiniones y las posiciones que recibió Kenia Velázquez ayer por la mañana, que fueron las primeras que publicamos, platicando con algunos académicos, doctores del campus Irapato-Salamanca, si te parece. Así es, de la División de Ingenierías. Bueno, ellos, un grupo numeroso de profesores, investigadores, se reunieron conmigo para explicarme cuáles eran sus temores, cómo veían este plan de retiro y pensiones. Bueno, me hablaron de sus preocupaciones. Primero, que ellos se enteraron de este plan y de manera muy superficial el 25 de noviembre. Entonces, bueno, empezaron a movilizarse, exigieron ellos y por eso fueron algunos líderes sindicales a medio explicarles, pero no han entrado en detalle. Ellos me dijeron que toda su argumentación se centró en el tema de que tenían que ser solidarios, que es la universidad, pero no les dieron... Y bueno, ellos son ingenieros, entonces entienden perfectamente de números y es lo que piden, que les dejen ver cuál es la situación financiera de la universidad, entender cómo está realmente y bueno... ¿Cómo podría mejorar con el plan de reestructuración? Así es. Y bueno, lo segundo que les preocupa es esta primera parte, que no conocen. La segunda es que mañana se decide si se aplica o no el plan y... Con una modificación a los contratos colectivos de trabajo, en una comunicación directa entre la rectoría general y las dos secretarías generales de los sindicatos. Nada más, pero no ha llegado al resto de los trabajadores. Mucho menos ha habido debate. Sí, ellos lo que piden es eso. Dicen, bueno, a ver, vamos a... Que sea una jornada, que sea bastante tiempo, no, no, se pongan dos, tres meses, pero que todo el mundo esté perfectamente informado para poder tomar una decisión y entonces ellos, bueno, que sus delegados realmente los representen. Entonces les preocupa la opacidad y la premura. Y hay otra cosa que insistieron mucho, que fue sobre estas contrataciones que nosotros hemos estado publicando y de otras que ellos saben que son innecesarias, que son sueldos altos... Por ejemplo, Arias Lobillo como secretario académico. Por ejemplo, lo que dice, bueno, vienen... Quien además no se ahorra el sueldo del anterior secretario académico, José Luis Lucio, que fue desplazado a otro puesto conservando sus niveles salariales. Exactamente. Inflando la nómina. Entonces, por ejemplo, ellos dicen, a ver, este sistema de los campus no ha funcionado porque me daban un ejemplo. En cada campus hay un coordinador de investigación que de todas formas tiene que rendirle cuentas a otro coordinador general de investigación en la universidad. Entonces, todo va hacia allá. Y me decían, además no está como reglamentada la estructura en cada uno de los campus. Entonces, cada rector se inventa algo. Entonces, bueno, por ejemplo, hoy llega un rector, se inventa tres coordinaciones, se va, llega otro y no puede correr a los de las tres coordinaciones. Así es. Entonces, se crea otra, se va duplicando. ¿Te reuniste con cuántos catedráticos hay en Salamanca? Pues eran alrededor de 20 personas inconformes. O sea, la inquietud no es aislada. Carmen Pizano estuvo en la tarde con Carmen Cano, la exsecretaria general de la Asociación de Personal Académico, donde también se manifestaron inquietudes, Carmen. Así es, Arrundo, bueno, pues comentarte que abonando a lo que decía Kenia, ellos lo primero que manifestaron es que se les ha entregado información a cuenta gota. Pero con esta información que han obtenido, se han dado cuenta que viene a perjudicar de manera muy grave la economía de los trabajadores. Y comentaba Carmen Cano Canchola, no solamente estamos peleando por los sindicalizados. Esto es ya de manera generalizada. Ellos ponían como ejemplo que, por ejemplo, un funcionario, un personal de confianza de la Universidad de Guanajuato con el esquema de pensiones presentado por el rector Felipe Guerrero Agrippino, tendría su sueldo una vez que se jubilara una merma del 40% para trabajadores de confianza. Y en el caso, por ejemplo, de un profesor de categoría C, la merma sería de más del 16% de su salario al momento de jubilarse. Y comentaban, en el caso de una secretaria que en realidad ya la secretaria le tocaría a la Asociación Sindical de Trabajadores Administrativos. Decían ellos, es que también a ellas se les va a ver afectado, porque la merma sería del 11%. Cuando ellas tienen un sueldo de 5 mil pesos, el 11% representa algo muy significativo. O sea, viene a mermar en las finanzas de todos los trabajadores con la información que hasta el momento se les había dado. También he comentado otro punto importante. Ahora los descuentos los quieren hacer basándose en el salario integrado, es decir, el sueldo nominal más las prestaciones. Y hasta el momento las reducciones que se hacían eran solamente sobre el sueldo nominal. Entonces, al hacerlo ahora con el sueldo nominal, perdón, el sueldo integrado, pues las reducciones van a ser mucho mayores. Y que ella comentaba que incluso la inconformidad no solamente está en los niveles bajos o en los profesores, en los académicos, sino incluso en el personal de confianza, en el personal cercano al Rector General Luis Felipe Guerrero Agrippino, pero que no han querido levantar la voz, porque bueno, están colaborando todavía con el Rector General, pero decía ella, si le hiciera una consulta objetiva, el 0% de los trabajadores estarían de acuerdo con este plan para el sistema de jubilaciones y pensiones de la Universidad de Guanajuato. Entonces, esta información la va a conocer. Además, Carmen Cano planteaba que lo pretenden hacer retroactivo. Retroactivo como, si yo estoy en un proceso de jubilación y me hace falta un mes para jubilarme, si entra en vigor este nuevo plan... Ya te afecta. Ya, ajá, ya entro con el nuevo plan, ¿no? Entonces, todos los años que trabaja para la universidad y aunque yo ya esté en un proceso de jubilación, entonces eso ellos dicen, esto es retroactivo y esto es una violación a la ley general del trabajo y también señalaban que las asociaciones sindicales los han dejado solos a los agremiados. Entonces, por eso es que se han reunido, han alzado la voz y comentaba ella, tenemos cartas no solamente de personal académico y administrativo de la universidad, perdón, no solamente académico, se ha sumado la orquesta sinfónica de la Universidad de Guanajuato, el personal del colegio de nivel medio superior de varios municipios. Entonces, ella comentaba, esto es generalizado y bueno, creo que se han dejado solos y esto fue como a las cinco de la tarde, más o menos, que se ofreció la conferencia donde se daba a conocer todos estos detalles. Y alrededor de las diez y media de la noche llega un comunicado de prensa de la Universidad de Guanajuato donde se... Una reacción, Carmen, ya. Sí, una reacción. Una reacción rápida, digamos, pero también un poco, esto de mandar comunicados a la medianoche tampoco es lo mejor para, no sé, para dar una imagen de apertura y de transparencia, ¿no? No, porque además, bueno, es como tú ya lo comentabas, también es reactivo, o sea, no socializaron, por así llamarlo, el plan, se daba información muy escasa, entonces esto generaba como más dudas entre los agremiados y hasta que está allá deciden lanzar un comunicado a las diez y media de la noche, donde dice que no los manejan como replanteamiento, ¿no? Pero se adiciona unos aspectos al plan original ya presentado. Se le hacen parches, digamos. Exacto. Y uno de los puntos es que, por ejemplo, los altos directivos ahora se van a jubilar, pero solamente con su sueldo, no con el bono adicional que reciben por el cargo directivo. Entonces, esto es... Pero bueno, qué mal que esto no se haya planteado desde un inicio, ¿no? Exacto. Ya ahora solamente fue de manera reactiva. Y por la inconformidad que se empezaba a gestar, así es. Y contempla alguna otra cuestión. Ah, bueno, contempla la posibilidad de abrirse a propuestas, aunque no dice cómo ni establece mecanismos. ¿Y la votación es mañana? Bueno, mañana... ¿En los sindicatos? Sí, Carmen. Sí, mañana se realizaría la asamblea de Aspau, pero bueno, estarnos pendientes si es que se lleva a cabo como tal, está programada para las 11.30 de la mañana. Bueno, el peor error que podrían cometer sería dar una especie de albazo o hacer una reforma estilo priista, pues, o sea, con una escasísima representación de los liderazgos sindicales, el rector validar su cambio que afectará a todos y generar una inconformidad mayúscula. Yo creo que lo más sano sería abrir un poco más el debate. La falta de legitimidad que tiene particularmente la dirigencia sindical de los académicos, que viene de un proceso impugnado que fue a tribunales incluso, Carmen, también puede ser un factor, ¿no? Así es, así es, Fernando. Y bueno, pues, eso es todo, todo esto tendrán que valorarlo también los trabajadores el día de mañana en la asamblea y ver la asistencia que haya, ¿no? Y la reacción que tengan o la postura que tomen respecto a estas decisiones de la dirigencia de Claudia Lisbeth Prensch. Y recordemos que, bueno, los académicos dijeron que están dispuestos a irse a huelga o ampararse, pero pues no se van a quedar tranquilos con estos cambios. Sí. Sí, ahorita no tienen una representación sindical, lo que no se los permitiría, porque está, digamos, la falta de participación del personal académico en su sindicato, ¿qué es lo que hizo que se complicaran las cosas, Carmen, también cuando, con muy alta, ¿cómo se llama?, abstención, se dio esta disputa entre las candidaturas de Lisbeth Reyes y la otra candidata, que no recuerdo el nombre. No, y era Carmen Cano. La propia Carmen Cano, ¿verdad? Ajá. Lleva por un periodo más. Sí. Digo, no han participado en la vida académica, se eligen por muy pocos votos y hoy que buscan una representación, pues también no la tienen y los sindicatos están cooptados por la administración central, ¿no? Así, así se ve claramente, Arnoldo, porque ellos decían, el rector ha declarado que toda la información se baja a través de los dirigentes sindicales, para nosotros no ha llegado nada, ¿no? Se puede cometer un grave error si se piensa que estas representaciones de los trabajadores que ciertamente tienen un marco legal, tienen una representación legal, no tienen legitimidad y que ellas puedan ser las que operen la reforma, esto puede estar generando un grave problema a la larga para la Universidad de Guanajuato. Hay que decir también, Carmen, que el rector está argumentando que la prisa en sacar el plan de reestructuración del esquema de pensiones corresponde a una urgencia de obtener fondos federales, que el gobierno federal ha dicho que puede ayudar a las universidades que hagan esta reforma. Entiendo que en el presupuesto 2017 y por eso la prisa, pero la prisa siempre es mala consejera en estos casos, cualquier idea que sean sus razones, ¿no? Exactamente, Arnoldo, porque tal vez no se consiga la reforma para conseguir esos fondos federales y bueno, la inconformidad del personal ya está más que expuesta. Y para tener un marco completo también con nuestro auditorio hay que decir que este no es un problema exclusivamente de esta administración, de la del rector Guerrero Agrippino, sino que por varias administraciones se ha venido soslayando el tema de que la Universidad de Guanajuato carece de un fondo de pensiones. No hay una aportación de sus trabajadores a un fondo de pensiones. Parte sí a través del ISEC, pero solo representa un porcentaje de la jubilación. Se jubilan además con el 100% de su salario a la fecha en que ellos deciden hacerlo. Y el resto, para completar este 100%, el ISEC paga un porcentaje, no recuerdo en este momento cuánto, es menos del 50%, mucho menos. El resto lo pone la Universidad de su gasto corriente. Cada día hay más jubilados, cuando alguien se jubila hay que suplir su plaza. Entonces la Universidad viene pagando una nómina pasiva de jubilados con gasto corriente que se convierte en una terrible bola de nieve que va a llegar el momento en que le va a quitar recursos a la investigación, a la docencia, a la construcción de infraestructura incluso, ¿no? Exactamente. Así es, Arnoldo. Bueno, queremos estar atentos a ver qué pasa, cómo cae la propuesta de rector. Yo creo que sería importante tener reacciones de Carmen Cano, por ejemplo, o en el caso de los académicos que entrevistó Kenia Verásquez, que pidieron reservar sus nombres, pero que comprobamos plenamente su identidad, su adscripción a unidades de la Universidad de Guanajuato, para ver si les parece correcto lo que ofreció Guerrero Agrippino, si ven que esto es insuficiente y cómo piensan participar. Vamos a estar pendientes hoy y mañana todavía, antes de que se vaya a vacaciones la universidad. Así es. Carmen, ¿algo más? Estamos pendientes, estamos bueno. No, comentaste que está terminando la sesión. Más adelante toda la información porque estamos buscando entrevista con el doctor Jaime. En el Congreso del Estado platicamos a rato. Sí. Gracias, Carmen. Buenas tardes. Gracias. No, hasta luego. Kenia, ¿algo más? Pues nada, es todo. Vamos a ver cómo, qué pasa. Además, hay otro tema que ayer mismo denunciaron los académicos que están siendo, pues, acosados de cierta manera. Hostigados, opresionados. Por los líderes sindicales y por la contraloría de la universidad. Entonces, también vamos a ver cómo evoluciona este tema con los profesores inconformes. ¿Lo atribuyen a su oposición? Sí, sí. Dicen que hubo una asamblea en la que, después de que ellos exigieron que se les explicara esto que fueron los líderes sindicales. Y, aparte, creo que han sido golpeados en algunos medios de comunicación. Así es. Al parecer por inducción de áreas de prensa de la universidad. Así es. Ellos dicen que, bueno, estaban en esta asamblea y que los que se paraban y cuestionaban, que pedían la voz y cuestionaban este plan, los fotografiaban. Entonces, los tienen como muy ubicados. Eso les preocupa mucho. Por eso no querían, no quieren dar su nombre. Vamos a ver qué pasa con esto. Bueno, yo digo que lo mejor siempre es dar la cara porque eso incluso impide, este tipo de hostigamientos o permite hacerlos públicos y contrarrestarlos o nulificarlos. Bueno, ese es el tema en la Universidad de Guanajuato. Se escoge también un periodo de tiempo en que ya se está al borde de las vacaciones. Sí. Aparentemente, pues, con esta idea de evitar la oposición. Vamos a ver qué pasa en los próximos días. Muchas gracias. Gracias. Hasta mañana. Voy a una pausa.